Hola, mi nombre es Valeria Alejandra Aránguiz Zamorano, nací aquí en Peumo y vengo a presentarles mi video de la canción Como Tu Mujer de Rocío Durcal va con mucho cariño, dedicado para todos ustedes y espero les guste Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Tengo el alivio si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer